Ven acá, Mark. Ahorita ya menciono que para esta época, tú no fumabas, pero ahora fumabas. ¿No tienes una historia loca de alguna vez que te hayas arrebatado, se te fue la mano y grabaron? ¿La primera vez? Mi primer o segundo arrebato fue en Colorado. Y ella es mejor que yo contando historias. Por favor, ilústranos. Ok, nos vamos para Colorado. Y yo le digo a él, yo quiero que tú fumes conmigo por primera vez. ¿Qué? Por lo menos un édivo, la mitad de un édivo o algo. Y me dice, pues dale. Pero yo le digo, pero vamos a hacer en el cuarto. Tú sabes, tranquilo, no lo vamos a hacer en público, porque si lo hacemos en público te puede dar paranoia. Me dice, pues dale. Pues le compro un pen y le empiezo a dar el pen. Y yo le digo, ay, este chocolate sabe cabrón, que me encanta. Y pues yo le digo, pues te vas a comer un cantito. Pero vamos a tener sexo después de esto. En verdad está caro, porque ella me acaba de mirar, contándome la historia, y me dice, ella me mira y me dice, pero vamos a tener sexo. Y dice, hey. ¿Qué? ¿Qué? ¡Jale 10! Y él me dice, pues dale, pues se come el gomis, empieza a darle a la cosa aquella de piña, ¿te acuerdas? Es un sabor de piña. Y yo le digo, ok. Él está, ay, me dice, yo, Lili, esto está cabrón, esto es como, esto es mejor que estar borracho. Y yo le digo, ok, pues vente, vamos a besarnos. Y él se trepa encima de mí, y comienza a besarme, y yo le abro las piernas. Y ya, él tenía calzoncillos y todo puesto, y yo tenía panty y todo. Y yo, ay, qué rico, mi amor, y esto te va a encantar. Y me dice, ya me vine. Y yo le digo, ok, cabrón, pues vamos a dejarlo por mañana. ¿Tú sabes? Vamos a disfrutar de la rebada, pues mañana volvemos a hacer uno mismo, cabrón. Al otro día le digo, vamos a hacerlo en el hotel de nuevo. Pero, pues, te voy a dar menos de lo que te di ayer, ¿ok? Y esta vez, pues yo me voy a traer para encima de ti, y yo voy a tener el control. ¿Está bien? Pues le doy el gomis, bla, 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 aquí está el arrebato, y nos empezamos a besar. Y me dice, yo le iré, yo le iré, me vine. Y yo le dije, cabrón, pues lo intentamos mañana de nuevo, ¿tú sabes? Y al otro día, yo le dije, te voy a dar menos, pero yo me voy a poner en cuatro, y tú me la vas a mamar, para que el bicho tuyo no tenga fricción con nada. ¿Está bien? Y él empieza a mamármela, mamármela, mamármela. Y yo, ahora es que me lo quiero, es que me lo meta. Y me dice, yo le dije, es que el aire me dio. El aire acondicionado me dio en el bicho y me vine. ¡Qué cabrón, vete pa'l carajo! No, pero, 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 para mi defensa. El aire te dio en el bicho y te viniste. Para mi defensa. Tener a Yoli iris frente a ti en cuatro y mamármela es súper erótico. Es una experiencia. Yo llevo cinco años haciendo esto, y yo no me canso. Y ven acá, está interesante que tú te vienes, y por lo menos en el cuento tú dices, venimos mañana. ¿Cuánto, ya sé, ahorita estaba contando que puede estar en el webcam y venirse 16 veces? Y by the way, cabrón, yo no voy a juzgar tu respuesta en lo absoluto. Yo soy un flojo de la vida. Yo, si yo chicho tres veces en un día, yo soy un campeón. Yo también. Yo soy promedio, como cualquiera otro. Oh, qué cabrón, gracias, brother. Yo soy una persona como cualquiera otra. Lo que tú acabas de hacer, yo pienso que es bien importante.